Mirad, os enseño uno de los fotoprotectores químicos que más me gustan porque sabéis que os doy muchísima tralla con la fotoprotección mineral que me gusta un montón pero hay casos concretos en los que me gustan más los filtros químicos y este es uno de los ejemplos Esta gama de Yocare 360 SPF 50 Gel Oil Free es ideal para pieles grasas y acnéicas a mí es el que más tranquilidad me da de que esa piel grasa y con brillo se la va a absorber porque tiene aditivos matificantes y no le va a aportar nada de grasa Yo este le he usado muchísimo durante dos o tres años que le sacaron o incluso más, no sé deciros pero lo guay es que al final del verano pasado sacaron el mismo formato en color que yo estaba deseando porque para la gente que le apetece ponerse color como yo que voy con fotoprotector de color a la playa, así soy yo y muchas pacientes mías, no soy la única pues necesitaba una que tuviera color y que fuera mate, que no diera brillos, que no produjera grasa y la verdad es que lo han clavado son dos protectores que gustan muchísimo son dos tonos solamente pero se acoplan fenomenal a los distintos tonos de piel no necesitamos en los fotoprotectores, no necesitamos una gama tan amplia como en los maquillajes de color así que los que tengáis problemas de encontrar fotoprotectores con color y que no den grasa animaros a probar estos que creo que os van a encantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!